hola hoy vamos a tener la figura rítmica de dos octavos bueno en realidad la figura es un octavo pero manejamos todos octavos para que sea más fácil la lectura pues vamos a ver primero nos vamos a ir por pasos aquí habíamos visto en la parte anterior que esta figura es un cuarto si a esa figura yo le agrego un ganchito así este ganchito se llama corchete va a durar la mitad de un cuarto la mitad de un cuarto ya lo conocemos todos es un octavo ahora dos octavos yo los puedo pintar así escribir así y ahí tengo dos octavos pero para evitar es que estar escribiendo los corchetes los uno así y de todas maneras de igual manera nos da dos octavos estos dos octavos pues nos da un cuarto bueno eso es una ilustración nada más aquí lo había escrito también que tenemos la figura de un octavo dos octavos se unen dos octavos y para guiarnos así como en esta figura usamos la sílaba está aquí vamos a ocupar la sílaba ti acentuada y ti débil ti 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 entonces nosotros vamos a leer de esta manera a ver me paso para acá tenemos a dos debe haber dos figuras de dos octavos aquí está una y dos se cierra el compás una y dos se cierra uno y dos se cierra y acá en el caso de tres es tres figuras de dos octavos una dos tres igual aquí una dos tres una dos tres y aquí en el caso de cuatro va a ser lo mismo una dos tres cuatro una dos tres etcétera recuerden que siempre al inicio de cada compás debemos de acentuar la sílaba en este caso es ti de dos uno dos ti 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 titi 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 ta 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 bueno esto va a sonar así en dos cuartos es 12 una vez más 1 2 vamos a ver tres cuartos listos es así 1 2 3 vamos a ver ahora una vez más listos 1 2 3 y vamos a ver ahora en cuatro cuartos son cuatro listos 1 2 3 4 este es una vez más a cuatro cuartos y dice 1 2 3 4 recuerden que las sílabas titi 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 las vamos a llevar solamente en la mente y ahora vamos a ocupar la palmada palmada aquí vean en 2 a 3 es y a 4 listos vamos a hacer palmadas únicamente y recuerden vamos a llevar la sílaba titi en la mente y solamente se oyen las palmadas listos 1 2 vamos a ver el siguiente 1 2 3 vamos a ver el de 4 1 2 3 4 alto si fuera un sonido por ejemplo vamos a me voy a pasar de este lado vamos a pensar en un sonido en la flauta no hay sonido porque no tenemos llave de sol pero vamos a ver x sonido como sonaría entonces sería así el de 2 cuartos 1 2 alto el de 3 alto el de 3 el de 4 alto el de 4 bueno bueno pues esta es la figura de 2 octavos espero que les haya agradado nos vemos la próxima que estén bien